Crece el escándalo por los papeles de Panamá. La filtración ha destapado miles de empresas y activos opacos de numerosas personalidades de todo el mundo. Una polémica que se ha cobrado ya su primera víctima. El primer ministro islandés, Sigmundur David Gunnlaugson, dimitió y ante fuertes presiones de la oposición tras su vinculación con una empresa en un paraíso fiscal. Las reacciones al escándalo no se hicieron esperar y hoy el presidente Barack Obama alertó contra el problema de la evasión de impuestos. El rey saudí, el presidente emiratí, el exjefe de campaña del actual mandatario tunecino, el banco francés Société Générale y bancos alemanes son solo algunos de los últimos afectados por la filtración periodística de esos papeles. Una filtración considerada la mayor de la historia. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, también mencionado en los documentos, no tiene cuentas ni activos no declarados, según aseguró tajantemente su jefe de gabinete, Marcos Peña. Otra de las víctimas está siendo Panamá, país de origen del bufete implicado y al que hoy Francia volvió a incluir en su lista de paraísos fiscales. El escándalo abarca más de 11 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales en paraísos fiscales, y afecta a más de 140 políticos y altos funcionarios de todo el planeta.